Bueno, y sigue el sabor del Salvador, venga ¡Uipajé! Vamos a la pista de baile Calentando el ambiente Una noche igual a mi, de mi barra sin de tanto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Una noche igual a mi, de mi barra sin de tanto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Y te fuiste al amanecer, sin dejarme ni una esperanza La esperanza de volverte a ver, ingrata paloma blanca Y te fuiste al amanecer, sin dejarme ni una esperanza La esperanza de volverte a ver, ingrata paloma blanca Donde vayas te seguiré, donde quieras te encontraré Donde quiera que tú vayas, yo aquí siempre yo estaré Y esta noche, aquí la voy a encontrar en el águila Mira nomás, ¡qué sabor! ¡Hueba ya, hueba ya! ¡Ahí va Romeo! Una noche en guararí, de guitarras y de canto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Y te fuiste al amanecer, sin dejarme ni una esperanza La esperanza de volverte a ver, ingrata paloma blanca Y te fuiste al amanecer, sin dejarme ni una esperanza La esperanza de volverte a ver, ingrata paloma blanca Donde vayas te seguiré, donde quieras te encontraré Donde quiera que tú vayas, yo aquí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré, donde quiera que tú vayas, yo aquí siempre yo estaré Claro que sí, así que como ya está Agarrando juego ahí la pista, así que nosotros no vamos a parar Ahí venimos con una hora y media bien jaladita Porque recuerden que esta noche, no se la van a acabar Porque ahí tenemos, la presencia también esta noche de Guanaco Azulí Eso, que vienen con una gran descarga musical también Así que, los que están por ahí, así que aprovecha, aprovecha de gozar a bailar Porque aquí no vamos a parar nosotros Y ahí vamos con un tema más, y esto dice la siguiente manera ¡Venga! ¡Gubia, cumbia! Es terrible, percibí, que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión Y que un día tú fueras solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Y le faltamos saber que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Loco Ya estás, tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Ya estás, tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí o para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y es por eso que te vas Y sin mirar hacia atrás, sin mirar hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Y no nos servía ya la locura de ese amor Es por eso que te vas y sin mirar hacia atrás Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí o para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí o para mí Y que suene que es un violincito Y ahí saluditos muy especiales a mi gente de San Miguel Mira nomás ahí para mi gente de Cantón El Niño Que están ahí con nosotros, mira que siempre los andan ahí Correpiando donde los amigos se presentan y están ellos Así que gracias ahí por el apoyo de toda mi gente de El Salvador Y por los amigos que están por ahí en la barra también Que están ya disfrutando de su cervecita bien rica Hay como los envidios Al ratito los echamos una por ahí Y para Romeo Santos Luisito Vázquez Tambo, 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 tambo ¡Suscríbete al canal!